... Saludos, muy buenas a todos, Televisión Tarifa se va de ruta en este mediodía del sábado 11 de junio... ...estamos ya casi en el Ecuador de esta cuarta ruta del Atún... ...donde bueno, son muchos los bares y restaurantes que participan... ...54 propuestas, 54 maneras distintas de paladear este delicioso manjar... ...como es el Atún Rojo de la Almadraba de Tarifa... ...el Oro Rojo de Almadraba, ¿cómo le llaman? Bueno, pues aquí en pleno corazón de la calzada... ...otra parte del equipo de Televisión Tarifa de esta casa... ...como es el compañero Rodrigo Serrano, que va a gastar los mejores momentos... ...y una servidora, pues se lo cuenta... ...nos vamos ya, a la caza de tapaportes. Yo, yo, yo digo, tú, pues te lo denkas... ...que el verso cuando estamos haciendo un microestracio de la caza... ...hablar con alguno de ustedes, que están apareciendo la tapa... ...o preguntas muy fuertes... Yo, yo traigo muchos canavales, no estoy muy bueno... Bueno, pues ¿cuál importa? Yo, qué valoros a ti de ustedes... Y yo, qué valoros a ti de ustedes... Son acá on... No, 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 no... Yo, yo... Un hombre, ¿qué? 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 ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? bueno pues como se lo contamos como se lo decíamos en pleno corazón de la calzada estamos y aquí en restaurante morilla vamos a hacer la primera parada que nos encontramos bueno pues con chicos que viene a disfrutar de esta cuarta ruta del atún y me contaba chicos de que es la primera que tomáis hoy si la primera acabamos de bajar ahora mismo y me acabo con la primera la verdad que está muy buena un crudo lleva si a tu un crudo está un pelín muy poco selladito no te gusta a ti o también te gusta el crudo a mí me gusta más eso la verdad pero no está malo está muy bueno vais a seguir con la ruta verdad sigue de aquí a otro y después a otro y en pareja en familia para disfrutar verdad un día espléndido también este mediodía del sábado el que nos acompaña y esto invita también a salir a la calle verdad tenemos ruta día bueno y no más nos vamos a la calle a disfrutar del día si estaría muy bueno la verdad que está poniente un poquito largo pero pero bien lo que pasa que se me ha cerrado un poquito el estómago me ha hartado empujar un coche de un guiri y estoy muerto aquí ahora reponer fuerza no chico sería reponer fuerza ahora me ha pedido otra cervecita para ir poniendo fuerza aquí donde tenéis pensado y tenéis tapaporte en mano lo vemos aquí el tapaporte vais a sellar también imagino no porque tenemos suculentos premios en esta cuarta ruta sí sí hombre claro pero vamos yo tengo muy mala suerte pero vamos a todos lados de allá a ver lo que se puede sellar quien quita que la suerte cambia ahora hasta lo que de la cartera monsella pues muchísimas gracias chicos compañía seguir disfrutando de esta cuarta ruta del atún gracias y Bueno, pues en pleno corazón de la calzada continuamos y en busca de tapaportes en mano, aquí nos encontramos con unas malagueñas que no visitan Tarifa por primera vez, pero sí que lo hacen en esta cuarta edición de la Ruta del Atún. Aquí nos encontramos con Rocío. Rocío, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Vemos ya los platos vacíos, eso quiere decir que ya habéis probado, yo no sé si la primera. Es la primera, la verdad. Acabamos de aterrizar aquí en Cádiz. ¿Y qué tal? Buenísima. Yo la verdad que es que desde que dijeron que era la Ruta de la Tapa, digo hay que ir a Tarifa fijo. Claro, y esto es lo que os ha empujado a venir a Tarifa de nuevo, porque me comentaba fuera de cámara de que ya habíais estado aquí, ¿verdad? Sí, normalmente venimos aquí de vacaciones, pero sí es cierto que desde que nos dijeron que era la ruta, digo hay que ir el fin de semana ese. Cuéntanos Rocío, ¿qué tal os ha parecido esta primera? Pues la verdad que calidad, además no podemos ir a otro sitio que no sea la zona de Cádiz a tomar atún, muy bueno, es un poco creo que es adobado, creo, no lo sé seguro, fijo, no te puedo asegurar, pero la verdad que sí, que lo hemos probado entre todas y la verdad que nos ha sido un plato apetecible. Rocío, me comentabas que en Málaga también se hacen este tipo de iniciativas, ¿allí por ejemplo de qué? No lo hacemos en un tema concreto como aquí es el atún, sino que cada uno de los locales ofrece una tapa de lo más peculiar de los que ellos tienen, estilo de campero, patatas bravas, chipirones, morcillas. Bueno, pues un buen motivo de venir a disfrutar a Tarifa es esta cuarta ruta del atún, imagino que ya extenderéis la ruta a lo largo de todo el fin de semana. Por supuesto, el mediodía, la tarde, la noche, lo que queda de fin de semana, la verdad que sí que hay que aprovecharlo. Bueno, pues no tenéis tapaporte todavía, acabáis de comenzar, ya saben, son suculentos premios, Rocío, se participa, tres premios diferenciados en 500 euros cada uno, un suculento premio, así que a sellar, a buscarlo. Por supuesto, hay que animar a toda la gente que venga aquí a Andalucía, a Cádiz, porque es un sitio espectacular, maravilloso. Y a vosotros muchísimas gracias por atendernos, gracias y a continuar, gracias. Bueno, pues no muy lejos del California nos encontramos, aquí en pleno corazón de la calzada continuamos, porque bueno, dentro de esta ruta del atún, asociaciones que luchan a lo largo de todo un año por recolectar, por recabar algún que otro dinerillo que nunca viene mal, también trabajan en este fin de semana, pues llevando a cabo una muy buena iniciativa. Carmen, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito en qué consiste lo que estáis haciendo aquí. Pues mira, esto es para la Asociación de Alzheimer y consiste, tenemos libros que nos han donado, para la voluntad, lo que quieran dar. Luego tenemos una especie de juego, porque la Asociación Gastronómica nos ha donado todos los establecimientos colaboradores, siete etapas para la ruta del atún. Por dos euros cincuenta se hace el juego, que consiste en sacar un pececito, puede salirte una ruta de la tapa, puede salirte un libro, puede salirte una manualidad y colaboras con la asociación. Luego tenemos las pulseras solidarias, que se han hecho allí en el centro del Alzheimer, lo han hecho los asociados, a dos cincuenta. Una muy buena iniciativa y ¿qué tal lo lleváis? ¿Estáis aquí desde el jueves? ¿Os habéis puesto hoy? No, empezamos ayer por la tarde, estamos hasta el domingo. Y vais turnando, imagino. Tenemos turnos, nosotros en concreto tenemos el turno hasta las tres, luego vienen otras compañeras y todos voluntarios para colaborar con nuestros enfermos de Alzheimer, que la verdad hace falta. Claro que sí. Bueno, pues Carmen, que os vayan muy bien, que sean muchos los tiques que se pesquen y que vaya todo estupendamente, gracias. Venga, gracias a vosotros. Bueno, pues ya lo saben la asociación del Alzheimer, que es dos cincuenta, por dos euros con cincuenta, pescas un tique y bueno, tienes hasta la posibilidad de llevarte una de esas fantásticas tapas de los cincuenta y cuatro establecimientos que participan en esta cuarta ruta del atún. A tu, a tu aire. Gracias. 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 Bueno, encantador la gente del pueblo, encantador, la comida está genial y bueno, aprovechando también el atún fresco de aquí de la zona, genial aprovechar este fin de semana de la ruta. Bueno, Damián, digamos que esta propuesta es la que os ha invitado a venir de nuevo a Tarifa hoy. Por supuesto que sí. Yo recomendaría a la gente que volviera y es 100% recomendable venir aquí a probar el atún rojo de Tarifa. Reciente, hace muy poquitos minutos, acabamos de hablar con unos paisanos vuestros, unas paisanas vuestras en otro de los establecimientos donde se está llevando a cabo la ruta de Málaga. Y nos decía que en Málaga se hace también este tipo de iniciativas pero bueno, con diferentes propuestas de lo más típico de cada barro. Exacto, hay tapas pero no son de un producto solo aquí único como el atún que es de la zona, sino que son platos típicos, pescados, carne. Esta me parece más interesante porque es temática y es un producto que en algunas zonas es difícil, digamos, de acceder. Yo por ejemplo soy de Extremadura y el atún, no hay tantos platos de atún en los restaurantes, en los bares y a mí me parece desde luego muy interesante para volver. Yo todos los años volveré seguramente. ¿Tenéis tapaportes? Sí. Lleváis el tapaporte y imagino que iréis sellando pues porque también conocéis Belén los premios que tenemos en esta cuarta edición. Un sorteo creo de 500 euros o algo así. Hemos estado en la tratoría que hay un tartar, también hemos estado en la casona, que bueno esta es la que más nos ha gustado por ahora. Sí. ¿Cómo os gusta el atún más, crudo, más hecho? Crudo, más crudo, sí, sí. Pero bueno también os gusta hecho, la verdad, es un producto que da bastante decir. ¿Le llaman el loro rojo de almadraba? Por supuesto, está muy bueno y yo creo que deberíamos de probarlo alguna vez para saber valorarlo y creo que es un plato típico y una especialidad muy recomendable, la verdad. Muchísimas gracias Damián, muchísimas gracias Belén y a seguir disfrutando, a probarla que se enfría. Sí, gracias. Gracias. Bueno pues nosotros continuamos y así, bueno, fíjense el ambiente porque cuando una imagen basta las palabras sobran. El ambiente que estamos viviendo en este mediodía adentrado ya en este ecuador de la cuarta ruta del atún. Gracias. 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 Continuamos de ruta en calle Pintores Segura, nos encontramos justo en este mismo momento y nos encontramos con paisanos de Algeciras, también de la línea de la Concepción, que vienen en este mediodía del sábado a degustar la ruta del atún en Tarifa. Buenas tardes, Jorge, cuéntanos un poquito, porque ya las has probado, ya prácticamente te las comió. Sí, sí, pues está muy rica, es la primera que tomamos en el día de hoy y para empezar, muy buena. Vamos a ver si se va mejorando, esta es la que gana. Para empezar, habéis acertado con el paladar, porque cómo os gusta más el atún, con hechos, selladitos, crudos, porque tenemos 54 posibilidades y vemos que el tapaporte lo tenéis ahí y que, bueno, pues vienen cocinadas de diferentes maneras. A mí como más me gusta es crudo, crudo o muy, muy poco hecho, depende de cómo se haga. Sí, o un tataki, o un tartar, es como más me gusta el atún. A ellos no, a ellos les gusta un poco más hechos, pero a mí me gusta crudo. Y si se hace un poco, que la parte de dentro esté rojita y cruda. Este es prácticamente selladita, ¿no? Un selladito a la plancha. Sí, a la plancha. Pero bueno, tiene la quinoa que creo que lleva alrededor y la salsita que tiene, está muy buena. ¿Habéis venido a Tarifa para, pues, la ruta del atún o habéis venido a Tarifa porque os teníais ganas de dar un paseo, de pasar el fin de semana y os habéis encontrado con esto? Cuéntanos. No, no, hoy hemos venido exclusivamente para la ruta del atún. Estuvimos el fin de semana pasado a dar un paseo y hoy hemos venido aquí, a la ruta del atún. Sí. Cerquita está la línea y las heciras de Tarifa. Nosotros solemos venir mucho por aquí por Tarifa, a la playa o a tomar un café, sí solemos venir. ¿Y la ruta es la primera que hacéis o habéis estado en ediciones anteriores? No, ya hemos estado más veces. Incluso la de Barbate también vamos, cuando encarto, sí, sí, hemos estado más veces. Esto quiere decir, Jorge, que si se repite es por algo, ¿verdad? Claro, claro. Además el ambiente que tenemos, el día te acompaña también muy bien, muy bien. Pues redondo, digamos. Sí, sí, nos faltan los niños y además estamos sin niños. Mejor no, mejor todavía porque estéis sin ellos, sino que vais a estar un poquitín más relajados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge y familia, y a seguir degustando las posibilidades que tenéis, que son 54, nada más y nada menos, de esta cuarta edición de la Ruta del Atún. Muchísimas gracias, muy amables. Y nosotros, pues, continuamos. Gracias. Gracias. Hay que estar todos. Bueno, pues ya lo ven. Sobran las palabras, el ambiente que se está viviendo en este mediodía del sábado en el Ecuador, adentrado ya de esta cuarta edición de la Ruta del Atún. Y bueno, y hacemos una parada aquí porque nos encontramos con Maica, que también ha venido a Tarifa, nada más y nada menos, que desde el País Vasco, para disfrutar de este delicioso manjana y con 54 propuestas distintas de hacerlo el atún rosco de Almadraba. Maica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos un poquito, Maica, ¿cómo lo llevas? ¿Cuáles han sido las que ha probado? ¿Cuáles te gustan más? Bueno, pues de momento, por esta zona he probado poco. He probado arriba en el sitio, que estaba muy buena, que eran unas faves con atún, y ahora vamos a probar aquí, porque acabamos de llegar. Entonces, de momento, poquito. ¿Es la primera vez que lo hacéis, Maica? El año pasado creo que también fue del Ibérico, en la etapa del Ibérico estuvimos, porque hasta ahora no he podido venir más que en verano, pero a partir de ahora ya puedo quedarme más en Tarifa, que es precioso, la verdad. Te gusta, ¿verdad Tarifa? ¿Lo has disfrutado en otras ocasiones veraneando? ¿Y el día de hoy? Llevo 21 años veraneando aquí, pero ya ahora medio tarifeña, porque desde hace 7 años compré casa y entonces estoy aquí ahora. Pues a disfrutarlo más todavía nuestras maravillosas playas también, Maica. Una maravilla, yo para mí, lo mejor. El País Vasco y Andalucía. Claro, lo tuyo siempre tira. No, 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 pero las dos cosas, ¿eh? Además, Tarifa tiene un clima especial, maravilloso. Este viento es lo que nos hace quedarnos aquí. Al fresquito, claro. Todo. Muchísimo mejor que Marbella. Yo no quito nada a Marbella, pero muchísimo mejor para mí este clima. Bueno, pues Maica, me comentabas de que ibas a seguir disfrutando de estas rutas, que han sido dos las paradas que has hecho y que vas a seguir. ¿Estás sellando el tapaporte? Pues no, el año pasado lo sellé un poco, pero este año, como no nos han dado en ningún sitio el pasaporte, ya sabes que va... No, no, no lo tengo, pero no lo voy a sellar, entonces ya. ¿Qué tal te han parecido las propuestas que has degustado, Maica? Fenomenal, fenomenal, ¿eh? Como siempre, Tarifa, lo mejor, lo mejor para Tarifa. Porque, ¿cómo te gusta a ti, Maica, el atún selladito? El tartap aquí, el tartap, crudo, hecho y de todas las formas, me encanta, me encanta, sí, sí. Y crudo, me encanta, me encanta mucho, porque yo soy una persona que me gustan poco hechos las cosas. Bueno, pues mil gracias, Maica, y a seguir disfrutando de este espléndido fin de semana que tenemos en Tarifa. Muy bien, muchas gracias a ti. Bueno, pues ya lo veis, lleno, donde vayamos está lleno, muchísimas personas disfrutando de esta cuarta edición de la Ruta del Atún. Para nosotros, para el compañero Rodrigo Serrano, a la cámara, que ha estado a los mejores momentos de una servidora, ha tratado de contárselo, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos los telespectadores y a disfrutar, si queda tiempo, de la Ruta del Atún. Gracias. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí, en este acto de clausura de la cuarta Ruta del Atún de Tarifa. Antes de comenzar, vamos a ponernos todos un poquito más acá, para poder disfrutar de la actuación que viene justo a continuación. Se están contando todos y cada uno de los tapaportes en la oficina de turismo, y mientras que terminamos con el recuento, para saber qué tapas han sido las ganadoras de esta cuarta edición, nos vamos a quedar con una actuación muy especial, la que va a llegar justo en tan solo unos instantes. Decirles también, por supuesto, que vamos a conocer, como les decía, los premios, tanto del jurado profesional como del jurado popular. Pero será justo después de la actuación de este humorista, monologuista gaditano, que es Evanna Gloria, de haber trabajado en tres continentes, dos mercadonas y un carrefour, como bien nos dice él. Yo les pido un fortísimo aplauso, grande, grande, para Tony Rodríguez. ¡Bienvenido! Muchas gracias. Bueno, ¿qué? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Se oye bien o no? Bien, ¿no? Bien. Fujitsu. A ver, ¿quién oye bien? Meterse aquí adentro, que aquí se escucha mejor, por fuera se escucha peor. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar cómo se empiezan las grandes actuaciones, porque hay que ver la mierda de aplausos que me habéis dado, ¿eh? Venga, vámonos. Una, dos y tres. Ahora ven. Bueno, pues ya para despedirme... Es que no me voy a dar un aplauso así otra vez más en toda la tarde. La verdad que está la cosa hoy día, no sé cómo estar aquí en Tarifa, con la crisis, pero en Cádiz la cosa... Mira, en Cádiz la basura no se baja, se sube. Lo otro de bien, Cádiz, Capital, lo último que se puede ver con la crisis en una ciudad. A un gitano con un cordón de plata. Ya hemos tocado techo. Y hoy viniendo para acá, hoy viniendo para acá he visto un coche de moro, yendo para Algeciras con la vaca del coche vacía. Digo, tía... Sin bicicleta, ¿eh? Ni nada. Digo, ojo... Está la cosa... De verdad, señor, no se puede imaginar cómo está la cosa en Cádiz. Mira, ya me llaman al timbre, y digo, será la vecina, como toda la vida de Dios. Los vecinos piden azúcar, azah, perejil, las cosas que piden las vecinas. Digo, hombre, vecina, ¿cómo estamos? Dice, ahí que me estoy haciendo un par de solomillos a la pimienta, y venía a ver si me podía dejar un par de solomillos. Digo, ¿qué ha comprado la pimienta, no, hija puta? Digo, ha arriesgado poco, ¿eh? Ha arriesgado poco. De verdad, señor, no se puede usted imaginar cómo está la cosa en mi casa. Mira, el otro día me invitaron a una boda, yo no sé aquí en Tarifa que te inviten una boda como es, pero a mí que me inviten una boda es como si me dieran una puñalada por la espalda, igual. El otro día, con esto de que ha pasado estas navidades con la campaña política, eso de que la crisis hay que salvarla con ingenio, la crisis hay que salvarla con ingenio, yo me quedé pillado eso de que la crisis hay que salvarla con ingenio, me dieron la invitación el otro día para la boda, como todas las invitaciones de boda, la hora de la iglesia, la hora del convite, y para que no se te olvide el regalo, te ponen los novios el número de cuenta en grande. Crisis, salvarla con ingenio, número de cuenta, ¿sabéis lo que hice? Le domicilié la luz y el agua. Digo, ¿qué regalo? Ni qué regalo, está la cosa para regalar. Que por cierto, llevan seis meses casados y todavía no se han dado cuenta. Ahí he dado la calentación puesta y todo, por culo, yo no pago la luz. De verdad, señores, que está la cosa. Mira, el otro día estaba en una huerta por Cádiz, un amigo mío corriendo, digo, ¿dónde va? Dice que me está persiguiendo el cobrador del chanda. No tenemos ni para atrás, está la cosa. Pero es que nada más que irse a este amigo mío, llega un atracador, me pone una navaja en el cuello y me dice, dame todo lo que tenga o te corto la polla. Mira, sin anestesia ni nada. Saco 50 céntimos y digo, señor atracador, está la cosa jodida, 50 céntimos lo que tengo, y me dice el atracador, todo enfadado, me va a decir a mí que está la cosa jodida, que tengo 12 pollas en mi casa. Bueno, pues tras la actuación de Toni Rodríguez, con la que hemos pasado un rato maravilloso, llega el momento importante de esta clausura de la cuarta ruta del atún de Tarifa. Vamos a conocer quiénes han sido, o cuáles han sido, mejor dicho, las tapas premiadas en esta cuarta ruta de la votación popular y también del jurado profesional. Para ello, reclamamos la presencia en este escenario del alcalde de Tarifa, de Francisco Ruiz y también de Sebastián Galindo, concejal de Turismo, y de Juan Castro, que es el presidente de la Asociación Gastronómica de Tarifa. Bienvenidos. Gracias, por supuesto, por estar aquí. Y vamos a pasar ya al momento importante de la jornada. En primer lugar, les tengo que decir que han sido 457 tapaportes válidos y que 29 han sido los tapaportes nulos, que se han dispensado 867 kilos de atún en 23.849 tapas. Y que estos datos aún son provisionales, que falta por terminar el escrutinio y el conteo para conocer exactamente cuántos kilos y cuántas tapas de atún se han dispensado en esta cuarta ruta del atún de Tarifa. Pues vamos a conocer ya el tercer premio, según el jurado popular, un recuento de votos este que ha sido hecho ante el notario de Tarifa, ante Amador Zorrilla López. Y vamos ya a ello, no vamos a dilatarnos más en el tiempo. El tercer premio que entrega precisamente Juan Castro, presidente de la Asociación Gastronómica de Tarifa, se nos va para Bar El Lola con... con 33 votos. Un aplauso fuerte. Vale, Lola, tercer clasificado, según el jurado popular. Vamos a conocer ahora al segundo. Con 37 votos, la segunda etapa más valorada por el público asistente a esta cuarta ruta del atún es la de Bar El Caballo. Entrega el premio Sebastián Galindo, concejal delegado de turismo en el Ayuntamiento de Tarifa. Enhorabuena, Álvaro El Caballo, por ese merecidísimo segundo premio. Y vamos a conocer, según el jurado popular, la que ha sido la etapa mejor valorada siempre. Vuelvo a insistir, bajo la atenta mirada del notario de Tarifa, Amador Zorrilla López. Entrega el premio, Francisco Ruiz, alcalde de Tarifa y con 50 votos. Y según el jurado popular, la etapa ganadora de esta cuarta edición de la ruta del atún es la de La Palmera. Enhorabuena, La Palmera, por ese primer premio de esta cuarta ruta del atún. Creo que vais a haceros ahora la foto de familia. Damos la enhorabuena a los tres premiados. Según el jurado popular. Y vamos a hacer lo propio ahora con el jurado profesional. Un jurado compuesto por Domingo Jesús Álvarez, Antonio Romero y Javier García. En tercer lugar, y según el jurado profesional, la etapa ganadora es la de La Casona. Entrega el premio, Juan Castro, presidente de la Asociación Gastronómica de Tarifa. Enhorabuena, La Casona, por ese tercer premio. Según el jurado profesional, insistimos. Segundo premio, segunda valoración del jurado profesional, segundo premio de esta cuarta ruta del atún es Parabar en Lola. Entrega el premio, Sebastián Galindo, concejal delegado de turismo. El Lola que hace doblete, precisamente, tanto jurado popular como jurado profesional. Y el primer premio en esta cuarta edición de la ruta del atún, según el jurado profesional, la etapa que más ha gustado a nuestro jurado en este 2016 es la etapa de Bar El Ancla. Entrega el premio, el primer premio, Francisco Ruiz, alcalde de Tarifa. Y antes de hacer la foto de familia, como solemos llamar a esta última foto que realizamos con todos los premiados juntos, sí que hay una mención especial en este año 2016 por la presentación y conjunción de sabores que ha recaído sobre la etapa de venta El Tito. Enhorabuena también a Ventaltito por esa mención especial. Y una vez conocidos los premios, mientras que nuestro amigo Juan Castro explica esa mención especial, es momento de poner punto y final a esta clausura. Yo os pido que os quedéis un poco aquí, que nos vayáis tanto el alcalde de Tarifa como Sebastián Galindo y a Juan Castro, que es el presidente de la asociación. Porque esto que ven ustedes aquí no son otra cosa que los 457 tapaportes válidos que participan en estos tres premios de 500 euros que la asociación gastronómica de Tarifa ha creído conveniente entregar como obsequio a todas esas personas que han cumplido con los requisitos de tomar dos tapas en cada una de las zonas que estaban designadas en esta cuarta ruta del atún de Tarifa. Y yo creo que vamos a elegir unas manos inocentes como... ¡Uy, no quiere! Venga, ella va a ser nuestra mano inocente, esta niña tan guapísima. Venga, ese primero. Un beso fuerte, claro que sí, a ella nos la ha hecho mucha gracia, ¿eh? Primer agraciado con premio de 500... Perdón, de 300... No, 500 euros, claro que sí, que no me equivoco, 500 euros, es Sara Mansell. Nos pondremos en contacto con ella, ¿no, Juan? Sí, porque esta de aquí no es. Me parece a mí que Sara muy de Tarifa no es, ¿eh? Bueno, Sara, que la tenemos aquí. Pues, Sara, enhorabuena es a mí porque te acabas de llevar 500 euros como la que no quiere la cosa. Enhorabuena, hola, bienvenida. Y no hablas español, no te preocupes, no hay problema ninguno. Vamos a elegir el segundo premio. Venga, vamos a moverlo bien, vamos a moverlo. Segundo, yo pienso que a lo mejor, Juan, debiéramos haber volcado los tapaportes aquí para así haber más. Segundo, segunda, en este caso, agraciada con un premio de 500 euros. Gracias a la Asociación Gastronómica de Tarifa es Mercedes Romero Lora. Ella es la afortunada que también nos pondremos en contacto. Mercedes no está aquí. Tanta suerte no vamos a tener, Juan. Ya sería demasiada suerte. Y el último de los tapaportes, vamos a moverlos un poco ahí para que todo el mundo tenga opción a participar. Venga. Ahí, vamos a ver. El primero que cojas es el último agraciado. Venga, a ver. Ese mismo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. A ella le ha gustado, Juan, a ella le ha gustado esto, sí. Pon, ya bajó. Y la última afortunada, en este caso, con el último premio de 500 euros, es María del Carmen Sánchez Hernández. Que María del Carmen Sánchez Hernández, si me suena a mí de algo. Nos suena de algo. Enhorabuena, María Carmen. Ahí se queda Juan Castro, presidente de la Asociación Gastronómica. Y vamos a terminar, ya vamos a poner el punto y final a este acto de clausura de la Cuarta Ruta del Atún con las palabras de nuestro alcalde, del concejal de turismo y también de Juan Castro. En este caso vas a ser tú el primero. Juan, así que cuando quieras. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Agradecer la presencia de todos. A todos los empresarios que hay aquí, que han participado en la ruta, darles las gracias también por su trabajo. Bueno, quiero destacar también un poco la gran afluencia de público que hemos tenido en Tarifa estos días. Creo que hemos trabajado al 100% todos los empresarios. Y nada, solamente quiero agradecer también al ayuntamiento, a Galindo, a Paco, también a Antonio Cádiz Aparicio por su colaboración con lo de Tarifa Chef. Y bueno, nada más. Agradeceros a toda la presencia y voy a pasar la palabra a Changalindo. Muchas gracias. Buenas tardes. Está terminando ya, ha terminado casi, las palabras del alcalde y termina la Cuarta Ruta del Atún de Tarifa. Ya se comienza, me comentaba Juan, que estábamos trabajando ya, gracias a las sugerencias que le están llegando para que la Quinta Ruta del Atún sea todavía más grande. Más grande porque ya es muy grande. Hemos conseguido un reto a hacer que Tarifa sea un referente para lo que es la gastronomía en la comarca, en la provincia. Eso ha sido gracias al gran trabajo, con lo cual lo que me queda a mí ahora mismo principal es felicitar a la Asociación Gastronómica. Y sobre todo, quiero hacer un agradecimiento especial a Juan Castro. Sin el trabajo de esta persona sería imposible que hubiese tenido el éxito que se ha tenido. Yo quiero agradecer también a la mujer, que no solo trabaja, sino que además lo aguanta. Lógicamente, a los colaboradores, a los 54 bares que han sido los que han hecho posible esta ruta de la etapa y simplemente animaros para que el año que viene todavía sea más grande, todavía sea más importante y que de esta manera estamos haciendo lo que estamos buscando, que es la marca Tarifa. Porque la marca Tarifa es muy diversa, no solamente es deporte, no solamente es playa, sino es gastronomía, es cultura y es tradición. Y en esta ruta del atún mezclamos lo que es la gastronomía con la historia, porque son 3.000 años los que llevamos trabajando con el atún y pescando el atún. Muchísimas gracias por todo y le paso la palabra al alcalde. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muy brevemente, sé que estos cuatro días han sido muy intensos, han sido unos días, afortunadamente, de mucho éxito, de gran afluencia de público, por lo tanto, agradeceros a todo el esfuerzo y el empeño que le ha dispuesto a esta ruta, agradecer a la Asociación Gastronómica, agradeceros a todos por vuestra labor. Habéis hecho a Tarifa más grande, más conocida, por lo tanto, es un placer que estéis, que estéis implicados con esta ruta y sabemos que ya estáis trabajando para la siguiente. Por lo tanto, animaros a que sigáis trabajando, a que sigáis mejorando este evento, esta ruta. Y nada más, muchas gracias y, bueno, enhorabuena también a todos los premiados y a los que no, pues el año que viene seguro que os incentiva para hacer lo mejor. Muchas gracias a todos. Bueno, pues gracias Juan, gracias Chan y gracias Paco por vuestra presencia aquí. A todos ustedes también muchísimas gracias y nos veremos ya, si Dios quiere, en la próxima ruta, que será la ruta del Ibérico dentro de unos meses ya. Vamos a tomarnos ahora un pequeño descanso y a nuestros espectadores, como siempre, también muchísimas gracias por haber estado ahí. ¡Feliz domingo a todos! ¡Gracias! Imaginamos que es satisfecho porque, bueno, ya es el segundo primer premio, además consecutivo. El segundo año consecutivo primer premio, la verdad que es muy satisfecho. La verdad que estamos muy ilusionados este año porque la verdad que mereció la pena ganar el año pasado bastante y estábamos este año bastante motivados. Y nada, ha salido la cosa bien, la verdad que muy satisfecho. ¿Lo había trabajado? ¿Lo había pensado? ¿Lo había dado vuelta? Sí, muchas horas dándole vueltas, muchas tapas a probar. Mi padre por detrás dando mucha caña porque llegaba el día y no la teníamos. Y nada, al final, última hora, ha salido una tapa creo que bastante original, que ha gustado y que ha tenido bastante aceptación y éxito. ¿Y lo habéis notado en el paso, o sea, la gente por el bar? ¿Se ha notado? Se ha notado, han venido mucha gente precisamente porque el año pasado o habíamos ganado y han venido a probarla de segunda. Lo que sí es verdad que ha estado un pelín más flor que el año pasado. Yo creo que ha sido debido a lo mejor a que hemos participado más restaurantes o no sé por dónde ha estado la cosa. Ahí ya me pierdo un poco. Pero que es satisfecho y bastante bien. La verdad que contento. Es un estímulo, ¿no?, para seguir. Hombre, claro, es un estímulo para seguir. Luego que cuando llegue el invierno le da mucha vida al negocio porque viene mucha gente a probar la tapa, a echar la cañita, a ver tu negocio. Está bien, estoy muy contento, la verdad. Bueno, con Manolo del ancla estamos, Manolo Blanco, porque él nos decía además que está emocionado porque, bueno, uno se lo trabaja, se lo curra. Hace de esto un empeño, un estímulo, algo que a veces, en fin, le dedica tiempo y ganas a esto. Y que te diga un jurado profesional que le ha gustado tu tapa, pues... Joder, para nosotros, mira cómo estoy yo, estoy llorando. Yo soy muy sentimental, pero bueno, para nosotros ha sido un premio grande, muy grande, de verdad. Porque llevamos muchos años en esto y entonces esto es reconocimiento que nos ha hecho el jurado, que es lo que yo pretendía durante estos años atrás de que hubiera tarifas. Porque el jurado, aunque las personas voten, todos los que vienen a nuestro restaurante, de todos los que hacen la ruta del atún, pero tenía que haber un jurado y, mira, nos ha sorprendido este año y estamos muy contentos. Y le doy todo a la... Bueno, el equipo nuestro que tenemos allí en el ancla ha sido... Eso te desfía. ...ha sido un espectáculo. Han diseñado la tapa dos semanas o tres semanas antes, han empezado a haber cosillas, sabores... Y bueno, y ha salido bien, de verdad que bien, muy bien. ¿Vosotros inclináis siempre por... Lo vuestro es el pescado, desde luego? Nosotros siempre el pescado. Y el atún ahora, como está pegando fuerte en tarifas, nosotros somos, bueno, estamos tratando por todos los medios de hacer una cosa buena, diferente cada año y nos está saliendo la cosa bien. Estamos súper orgullosísimos de todo el equipo que tenemos y de lo que hacemos en nuestro trabajo. ¿Y se ha acercado gente por el ancla, gente en tarifa? Pues sí, ha habido mucha gente todo el fin de semana. Hemos estado completos. Y lo de la tapa, aunque es un poquito menos que otros años atrás, pero es porque hay tantos restaurantes, hay más gente apuntada y entonces la gente se reparte mucho más. Y también un poquillo más por el precio. El precio ha sido un poquito excesivo. Yo creo que para el año que viene se debería de poner a 3 euros por ahí, más o menos, porque la gente... Estás lo mal, ¿no? Sí, sí. Y por ejemplo, que nosotros eso no es tampoco para ganar dinero, sino es para que venga afluencia de público a tarifa en esta fecha y para que nos divirtamos todos los que estamos trabajando de esta manera. Y luego vosotros ya estáis satisfechos hoy. Muy satisfechos y muy contentos. Y muchas gracias a todos. Bueno, y a toda la asociación de gastronomía de aquí de Tarifa, a Juan, por ejemplo, que ha sido el artífice de todo esto. Y a todos, a todos, a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.